Y eso que estaba tan loco por vos Y hoy que te tengo no te suelto más Fetejé tanto que se fue mi voz Pero mi recuerdo que lo va a borrar Y pasé tanto de esperándote Es que el sentimiento siempre fue tan grande Que sabía que iba a suceder Y te juro que a pesar de todo Eso jamás perdí la fe Podrías irte para cualquier lado Voy a estar acompañándote Porque a lo mejor a tu lado fue Y te sigo a todos lados ¿Dónde vas? Contigo me siento el campeón Te estoy en el corazón Esta locura no entiende de razón Y no importa lo que digan los demás Eso no saben cómo soy Ni lo que haría por vos Yo te sigo a cada lado donde voy Lo que por ti haría Te seguiría amando por más que pasen los días Porque la vida se nos va pero no la alegría De él saber que en algún momento tú fuiste mía Hay mucha gente que habla pero no me fijo en eso Valió la pena esa noche que peleé por esto Porque sé cada detalle, tu color, tu peso Y si el carácter es un delito que me meto en preso Y hoy, desde que te tengo ahora sé lo que es ser un campeón Y el orgullo que tengo nadie puede sacármelo Porque todo lo que hago siempre fue por tenerte a vos Y te sigo a todos lados Esta locura no entiende de razón Y no importa lo que digan los demás Eso no saben cómo soy Ni lo que haría por vos Yo te sigo a cada lado donde voy Y te sigo a todos lados ¿Dónde vas? Contigo me siento el campeón Está todo en el corazón Esta locura no entiende de razón Y no importa lo que digan los demás Eso no saben cómo soy Ni lo que haría por vos Yo te sigo a cada lado donde voy